qué tal amigos de auto colección bienvenidos a este nuevo vídeo de muestra donde les presento estas hermosas camionetas toyota land cruiser prado son modelos muy bonitos en camioneta óptimos para la colección la decoración y todo lo relacionado con el mundo de los autos a escala esta toyota es de marca willy y su escala es más o menos 139 digo más o menos porque willy no describe las escalas y en la página oficial está comprendida en el catálogo entre la 133 134 perdón y 139 139 139 149 159 159 159 159 169 es súper bonita detallada y un nuevo con mucho realismo en cuanto a la verdadera obviamente al modelo original y les cuento que ésta está en la tienda virtual autocolección aquí tenemos la representación de su tamaño para todos aquellos que están interesados en ella y quieren ver cómo es ese es el objetivo de estos vídeos de muestra para tener una visión clara de qué es lo que se va a comprar repito es el objetivo de estos vídeos como lo he venido haciendo últimamente acá tenemos la referencia toyota land cruiser prado de marca will y bien amigos no falta recordar y más que todo para aquellos que son nuevos y que llegan al canal con el interés de obtener los modelos de que estoy en medellín hago envíos nacionales y en la descripción de este vídeo de los demás están todos mis datos para que puedan contactarme me encuentran en facebook en instagram y obviamente acá en youtube con esto como autocolección medellín estoy pendiente de sus comentarios y pronto nos veremos en nuevos vídeos de exhibición por ahora les deseo una buena tarde un buen día y hasta pronto